Los mercados de noche son una tradición milenaria en China. Prácticamente en cada ciudad y población, por pequeña que ésta sea, existen este tipo de lugares que por tradición reúnen a oferentes y compradores de los más diversos productos. Originalmente este tipo de mercados se concentraban en la compra-venta de productos de mayor consumo, principalmente alimentos. Operaban bajo el principio de ser un conducto entre el productor y el consumidor, por lo que cuentan con precios más atractivos. Este principio se mantiene hasta la fecha, pero además de los alimentos, los mercados de noche se han convertido en una oferta múltiple y en centros de convivencia para personas de todas las edades. En estos mercados como el de Jiukan, en la histórica provincia de Dungjuang, el mercado de noche ofrece una enorme variedad de productos y es un centro de convivencia para chicos y grandes. Música, comida, juegos, obras de arte y una diversidad de artículos que son resaltados por luces y figuras diversas caracterizan a los mercados de noche. De alguna forma, se trata de expresiones de una China tradicional que encuentra una expresión novedosa en la era moderna. Con información e imágenes de Alejandro Ramos y Conrado García. Enviados, Notimex. 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 Gracias.